Marcela Costales, Vice Prefecta de Pichincha Vengo directamente desde el aeropuerto. Les traigo noticias muy importantes. Estuvimos en Paita en la celebración de los 159 años del fallecimiento de la general a Manuela Sáenz, la mujer más importante del siglo XIX y una de las mujeres que ha sufrido todo tipo de violencia. Violencia histórica, porque trataron de quitarnos de ese símbolo. Solamente nos dijeron la amante de Simón Bolívar. Nadie relivó en ella el haber sido Caballereza del Sol muchos años antes de conocerle a Bolívar. Nadie nos dijo que fue combatiente en Ayacucho con grado de Teniente de Úsares en la caballería del General Miller. Nadie nos dijo que estuvo presa en Casamatas y que escribió hermosísimas cartas con mensajes a la mujer. Y nadie nos dijo que murió sola, pobre, abandonada y paralítica en Paita. Expatriada, el Ecuador le cerró las puertas, Vicente Rocapuerte le expatrió y Perú le recibió en Paita. Por eso estuvimos en ese pueblo en donde está el acta que debe ser el acta de vergüenza para todas las mujeres del Ecuador. El acta del cabildo y municipio de Paita donde se declara a Manuela Sáenz Aispuru pobre de solemnidad para vivir de la caridad pública. La mujer que nos dio la libertad vivió de la caridad pública en Paita. En Paita recibimos las llaves de la ciudad y ayer en Piura hemos firmado un convenio con el gobierno regional de Piura para que el proyecto SOS Mujeres se extienda también al norte del Perú porque tiene altos índices de violencia. Estas son cosas importantes y ustedes son las protagonistas porque son compañeras que conforman el SOS Mujeres Pichincha que actualmente está en 12 provincias del país y en 37 municipios y vamos a seguir adelante. Hoy día les hemos invitado a ustedes como mujeres, como protagonistas a ver cómo el símbolo turístico cultural más importante del Ecuador, el que recibe 800 mil visitantes al año, se va a vestir con los colores que nos ha pedido de ONU Mujeres, pero sobre todo con el SOS Mujeres Pichincha porque esa es nuestra marca, esa es nuestra lucha y esa es nuestra presencia. Queridas amigas, recuerden no podemos permitir una sola vez más violencia contra la mujer, no a la violencia psicológica, esa violencia que repta como una serpiente, que trata de hacernos sentir inferiores, que trata de marginarnos, aquella con la que nos desgradan, nos insultan, desde esos piropos lascivos hasta las agresiones que recibimos en nuestra propia casa, hasta las palabras del idioma español cambiadas para ofender a la mujer en un grado de intensa agresión psicológica. Si a ustedes les hablan del zorro, ustedes dicen un animal astuto, un animal al que no se le puede cazar fácilmente. Si hablamos de una zorra, ¿qué pensamos? Cuando hablamos de que un hombre es un perro, es un mujeriego el que puede beber, tomar, venir a la casa a la hora que le dé la gana. Si hablamos de una perra, de una mujer como una perra, ¿qué estamos diciendo? Hasta el idioma español ha sido diseñado para agredirnos, haciéndonos sentir inferiores. Entonces hoy debemos decir no a la violencia psicológica, pero también a la violencia física, al escupitajo, a la patada, al puñete. ¿O no recuerdan que hace dos semanas una mujer de 60 años fue asesinada de 32 machetazos por el esposo? Porque tuvo celos. Cuando se supone que las mujeres de 60 años ya no hay nadie que las regrese a ver. Mentira. La mujer de cualquier edad es bella, es respetable, es digna y la mujer que supera los 40 años tiene una sabiduría enorme que ninguna jovencita puede ni siquiera imitar. No a la violencia patrimonial. Nos quitan nuestro sueldo, administran nuestro sueldo, nos quitan nuestros bienes. Cuando queremos separarnos, tratan de quitarnos todo, no amigas. La ley ecuatoriana dice en el matrimonio o en la unión monogámica estable, mitad y mitad, el 50% es de la mujer, la ley la protege y nadie puede arrebatarle lo que ha sido el fruto de trabajo. Hoy inclusive el trabajo doméstico está siendo reconocido como un trabajo que aporta a la economía nacional. ¿O ustedes creen que es bonito pasarnos lavando platos, cocinando, lavando ropa, limpiando los cuartos y volviendo a cocinar y volviendo a lavar platos y volviendo a lavar ropa? Es el trabajo más difícil que se tiene que hacer y debe ser reconocido. Pero no es un sello denigrante para la mujer, porque como cohesionadoras sociales, nuestro hogar es el centro de nuestro corazón. Tampoco aceptemos la violencia generacional. Que porque soy joven, bella como esta chica que está aquí, las bellas chicas de la mitad del mundo, tenemos que ser anoréxicas, caquécticas, tenemos que seguir la moda, tenemos que hacernos la manga gástrica, aunque para eso estemos a punto de morir. Tenemos que poner dos siliconas porque nadie nos va a regresar a ver si no estamos debidamente provistas. La provisión no está en el cuerpo, la provisión está en la mente, está en el alma, está en el fuego del corazón con el que podemos conquistar al mundo. mucho más a un hombre, por favor. La violencia psicológica contra la mujer de edad, porque las arrugas, porque las canas, porque las celulitis no son bonitas. Entonces la mujer que pasa de 40 años ya no sirve para nada, ni trabajo nos quieren dar. No, amigas, la mujer que pasa de 40 años tiene la intensa sabiduría de haber vivido su vida con cuánto sacrificio. ¿Quién sabe lo que nos ha costado criar a nuestros hijos, sostener nuestro hogar, salir adelante, llegar a ser lo que somos? ¿Y quién nos dice que una mujer de más de 40 años cuando le da la gana hace temblar al mundo? Así que no se dejen convencer de la violencia generacional. No este día a todo tipo de violencia contra la mujer y que ustedes, que son socias de SOS Mujeres, sean portavoces y digan a las otras mujeres, no se queden calladas. El silencio puede hacerles cómplices de su propia muerte, de su propia degradación. Hay mujeres en los manicomios que han recibido tal violencia psicológica que han perdido la razón, han perdido la ubicación en el mundo. No se queden calladas, sean portavoces, sean luz del mundo, como dice el evangelio. Y recuerden esa bella frase del Talmud, el Talmud del libro sagrado de los judíos que dice, la mujer fue creada por Dios, no de los pies del hombre, para ser pisoteada, no de su cabeza, para sentirse superior, fue creada de la costilla, debajo del brazo, para ser protegida, cerca del corazón, para ser amada. Eso es lo que queremos para ustedes, ser amadas, ser respetadas, ser felices, ser íntegras, escuchar la voz del alma, vivir la vida plenitud. Por qué importa los años que tengamos, seamos ejemplo para las demás. Gracias queridas por estar aquí. Gracias hermanas. Gracias. Gracias.